La santería cubana proyecta su influencia no solo en América, sino en Europa. Concretamente en España, se registra un auge del sincretismo cristiano-animista. Nuestro corresponsal en Madrid, Miguel Manrique, estuvo en una tienda de productos de santería. En un país de hondas raíces católicas, pero que en las últimas décadas se ha inclinado por el escepticismo y hasta el abandono en materia religiosa, la santería cobra cada vez más importancia en todas las capas de la población, sobre todo entre las mujeres. Ellos tienen necesidad de creer o buscar soluciones a cosas que no han conseguido solucionar con sus creencias anteriores. En este momento ponen en práctica algo que desconocen y les va bien porque repiten. Eduardo Nieves, un venezolano que ejerce babalao en esta tienda y que se formó como tal en su país, guarda una gran reverencia por la santería cubana como primera portadora en América de los ritos africanos que se fueron amalgamando con los cristianos. Yo soy babalao afrocubano, ¿vale? Mis raíces, mis esencias, mis padrinos, mis abuelos de religión son cubanos. Yo le debo a ellos lo que soy ahorita como babalao por mi iniciación. Me he venido desarrollando ya, que eso, claro, con personas de muchas índoles y te puedo decir hasta religiones y países, pero es la esencia, es la cuna. El propietario de este establecimiento, a pocos pasos de la Puerta del Sol, centro neurálgico de la capital española, se define como un comerciante de una creencia por la que siente un profundo respeto, pero de la que se limita a ser nada más que un profesional. Para mí es un producto genial porque no es perecedero, no tiene talla, no tiene color y se vende todo el año. Contra el peor que le vaya a la gente, más recurren a nosotros. Por tanto, estamos en expansión. Es un negocio de futuro muy presente. Según Salas, la actividad no ha sentido el impacto de la crisis económica, pues los clientes siguen siendo fieles, los que vienen de todas partes de España y hasta de otros países europeos. Venimos aquí a la tienda, acabamos por tres, pues a comprar agua de... Agua de Florida. Agua de Florida, unas cosillas más, ¿sabes? Para las cosas. Y ahora pues sigo creando estas cosas. Esta empresa cuenta con cinco tiendas en España, cuatro en Madrid y una en Barcelona. Además de una nave de 700 metros cuadrados para la distribución y recepción de toda la mercancía importada y fabricada en el país. Miguel Manrique Martí, Noticias.